Consulte nuestros planes al 27161617, opción 3, Medis Group, tu salud a otro nivel. Lo que estaremos también haciendo cuando el calendario de la B nos permita es el fútbol de la C, como siempre también. Rayotto que lo hemos hecho por el Sport 890 y demás, continuaremos obviamente con la cobertura. Claro, me encanta, bienvenido sea. Va a reventar la pelota el arquero Rodrigo Rodríguez por parte del equipo de Cerrito. Tenemos 43 minutos, casi 45. Balón que va cruzando la mitad del campo de juego. Pelota que va a caer, intenta ganar por arriba la graga. Aparece López, pelea el jugador Marito García, traba número 5, mete el pase de taco para Pablito Caballero. La controla de Ardilla, juega para Superman y engancha Marito, escapa de uno y va. Atención que se viene García con un cambio de frente, perfecto, exquisito para que levante en el centro al área. Balón sobre el punto penal, lo tiene Marito, ¡disparo! ¡Gol! De progreso Marito García, espectacular jugada del equipo del Gaucho. La ignición a la mitad del campo de juego, la corrió hacia la derecha para volver a definir de manera impecable contra la red. Marito, el mejor jugador de este equipo de la Teja en varios momentos del campeonato. Hace delirar la hinchada de la noche del Palermo, amplía distancia en el campeonato, estrellado y angelado. Aparece siempre el hombre del equipo de progreso, el platinado del volante central, el Super Mario de la Teja. Está ganando progreso un tanto contra cero, festeje progreso, festeje en este estadio Palermo. Lo está ganando 1 a 0 el equipo rojo y amarillo de la mano de Super Mario García. ¿Cuánto vale este gol para progreso? En un partido donde hay pocas situaciones claras de gol. Bueno, arranca la jugada en la mitad de la cancha Mario García, termina abriéndose al sector derecho. Es Franco López el que deja pasar la pelota para que llegue a Danilo a Conegui. Una vez que desborda el lateral, mete la pelota al medio y García. Es el que controla sobre el punto penal y con la marca arriba exigido. Saca un remate de pierna derecha que vence las manos de Rodrigo Rodríguez. ¿Y qué hace que el equipo del Gaucho sobre el final de los primeros 45 minutos le esté ganando 1 a 0 cerrito? ¡Sport 8.90 más! ¡Mucho más! Pero todos son largos por parte del arquero Balón que recorta la noche. Pelea nuevamente y progreso para conseguirla por parte de Marito García. García juega de memoria para Franco López. Se viene Franco, va de la punta al medio, sigue el número 19, mete el freno a Franco. Franco tocó para Hernán Labraga que le va a pegar. Hernán Labraga que le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! De progreso, qué verdadero brazo, aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir notable definición de Hernán Labraga que sacó un bombazo para clavarlo sobre el ángulo izquierdo. Para marcar un bombazo que lo sigue colocando a progreso lo más alto del campeonato. Para empezar a acomodar la victoria para evitar los milagros de Cerrito en las noches del Palermo. Bombazo, golazo de otro de los grandes jugadores de este equipo a lo largo del campeonato. Y ahora sí, más que nunca, festeje Progreso, festeje un verdadero golazo de Hernán Labraga que tuvo tiempo para mirar, apuntar y anotar los mejores gores en la carrera. La número 5 gana Progreso, 2 a 0. ¡Qué golazo! Por favor, qué manera de pegarle a esa pelota. Hernán Labraga saca un remate sumamente potente de pierna derecha y teledirigido al ángulo derecho de Rodrigo Rodríguez que vuela y hace mucho más espectacular el gol. Inalcanzable para el golero. Por cómo sale la pelota pero también dónde se termina metiendo. Prácticamente en el ángulo. Prácticamente termina dando contra el tornillo. Un golazo de Labraga para poner el segundo de progreso que ahora le gana 2 a 0 a Cerrito. Sport 8.90 más. Mucho más. Acaba de venir el córner por parte del equipo del gaucho. Estamos entrando en el minuto 15. Lo gana 2 a 0. Balón que va para la tejería. Labraga. ¡Gol! 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 De progreso, Hernán Labraga. Dos cabezazos en el área. Son gol. Bueno, acá hubo la participación para que el toque al medio para empujarla por parte del 5. Que se viste de goleador y acomoda la cosa definitivamente frente a un cerrito dormido. En este segundo tiempo frente a un vivaz progreso. Que es el más despierto el que está con los ojos bien abiertos. A lo largo del campeonato con los ojos obcepcionados en una sola cosa. El ascenso a primera división. Una obsesión de gol también para Hernán Labraga que la manda a guardar. Festeje el progreso. Festeje el oase de nuevamente Hernán Labraga. El gaucho del pantanoso 3 cerrito 0. Este equipo de progreso obsesionado con el ascenso al fútbol de primera. La bendita pelota quieta. Esta que da soluciones en partidos donde o están cerrados o están para dar ese golpe de knockout que necesitas. Bueno, el centro es muy bueno. Cae sobre el primer palo. Este Gería el que logra peinar y es Labraga. El que logra desprenderse para ir a buscar esa pelota sucia. Sobre la puerta del área chica. Está también asustando un poco a Rodrigo Rodríguez que queda clavado debajo de los tres palos sin saber qué hacer. Pero la graba. Logra interceptar esa pelota. Meter la pierna derecha. Mandarla al fondo de la red y hacer que progreso. Ahora le gane 3 a 0 al equipo de Cerrito. Sport 890 más. Mucho más. Va a venir el centro al área. Atención por parte del equipo de progreso. Se defiende Cerrito. Balón que va tocando para que aparezca Viera Viera con la pelota en el área. Cabezazo. El palo. Saltó a Damos y el palo le acaba de decir que no. El gol a progreso. Y acá nace la contra rápida de Cerrito que va acelerando por parte del que los Cobar. Pasa de 0 a 100 como si fuera Formula 1 y va. Le pica por el costado de izquierdo la joya. Esteban de Silva. Bola que le queda. Esteban engancha. Esteban rayas de fondo. El toque al medio. Cobar. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito el que los Cobar. Corrida. Corrida acelerada por parte del que los y Esteban de Asilo para llegar a rayas de fondo. Y entre los dos. Poner la pelota contra la red Cerrito. Descuenta. Gana progreso tres tantos contra uno. Los dos como aviones. Los dios como autos de Formula 1 llegaron al área. La mandan a guardar y quieren poner en carrera a Cerrito. Está difícil. Pero tiene el arco de los milagros de respaldo. Tres a uno el juego. Ahora sí. Contragolpe perfecto de Cerrito. Toda. Ezequiela de Kelo Escobar. Que agarra la pelota atrás de la mitad de la cancha. Que le imprime velocidad a la jugada. Y que cuando ve que ya no tiene más espacio para seguir corriendo. Abres el sector izquierdo. Da Silva que va hasta el fondo. Y sobre la línea levanta el centro para que Escobar llegue a definir. Empujar esa pelota. Y darle incertidumbre al final del partido. En ochenta minutos lo pierde Cerrito. Ahora tres a uno. Sport ocho noventa más. Mucho más.